Gracias Adriana. Acá nuevamente en la cocina, ahora sí vamos a estirar estas famosas tortillas que vamos a hacer las de trigo. Tisquito de empanada. No vamos a poner la harina, porque si le ponemos harina para estirarla después se nos van a quemar en la plancha. Entonces, sobre unos separadores, sobre papel film, primero con la mano. Sáquenlos de la heladera, ténganlos a temperatura ambiente, porque apenas salen de la heladera están muy rígidos y si yo los tiro se van a romper. En cambio, una vez que se atemperan, ya se colocan más flexibles. Entonces, una vez que está ahí, colocamos sobre nuestro foil, tapamos nuevamente con otro para asegurarnos de que no se nos adhiera al palote y vamos a estirar con palo. Ahí está. Una vez que lo tenemos bastante delgado, lo que hacemos es desprenderlo, ven así, nos garantizamos que no se pegue. Y para terminar de darle una buena forma, vamos con la mano. Ahí. Me voy a ir a la cocina donde tengo una plancha sin nada, nada, nada de materia grasa. Simplemente que sea gruesita, de doble fondo, para que no se les queme. Van a ver qué rápido se me va a hacer. Yo acá estoy haciendo. Yo, como verán, ya tengo hechas unas cuantas para que podamos degustar. Y cuando empiezan a hacer globitos en la parte superior, del lado que no está en la sartén, sino del lado superior, que empiezan a hacer globitos, en ese momento, no sé si las cámaras lo alcanzan a tomar estos globitos que se empiezan a hacer. Es momento de dar la vuelta y secarla del otro lado. Ahora se van a notar más, porque este helado ya fue selladito. Les van a quedar así. Que queden bien flexibles, porque si se secan mucho y no quedan flexibles, después se nos pueden romper y no nos van a servir para hacer las tortillas. ¿Cómo las pueden conservar? Tapaditas, separadas, con el mismo foil con el que estiramos, el mismo que traen los separadores, una y una, envueltas en un trapo, obviamente bien higienizado, húmedo. Eso les va a hacer que mantengan la flexibilidad, o en esas bolsitas herméticas que vienen, también les va a mantener la flexibilidad. Ahí estamos, fíjense. Ahí. Para servirlo, les recomiendo un golpecito de calor en el microondas, no en el horno, porque si no se les van a endurecer. Nosotros no nos queremos que se nos endurezca. Vamos a buscar un plato acorde a esta onda mexicana y lo vamos a tomar. Vamos a tomar. Acá tenemos la carne que habíamos hecho hilachas. Esto sí que cayó la cuchara de madera, no importa. Hecho hilachas, nunca más bien utilizada. La frase y la vamos a ir acomodando en este cuenco. Voy con otra. Recuerden, esta carne tenía el fondito de la cocción y abundante salsa porque es lo que le va a dar el sabor. Podrían hacer un guacamole también para acompañar. Un guacamole, chica. Estamos muy educaribeños. Para sacarnos el frescor. Exacto, sí. Hay apetito en el grupete. Te voy a decir. ¿Con qué lo acompañaríamos? Con este frío, no da. Es muy común una cerveza muy conocida. Claro. Que voy a nombrar con limón. Mi amiga es cervecera, claro. Con limón. Yo soy tintera. Te acuerdo el plato. Hay veces que sí me gusta un tinto. Ahora con el frío, la verdad que prefiero un tequila, hermanito. Después, al final. O sí, un tequila. Bueno, entonces, todos estos pasos los podés ver en Facebook también. La receta de hoy, estos tacos de, no carnecita, carnita de puerco. Carnita, así. Es algo fácil. Se viene el Día del Niño. Tenemos que preparar algo para los niños. Para que cocinen los niños. El domingo que viene vamos a ir. ¿Tus niños cocinan? Sí, sí. Sobre todo el más chiquito. Mirá vos qué bien. Sí, vamos a ir a, los chicos, algo dulce. Claro. Vamos a ir con algo dulce el domingo que viene. Así ya lo pueden preparar para el próximo. Porque ya el próximo tenemos el Día del Niño. Sí, este año es el 10. Les recuerdo a los abuelos, a los padrinos, a los tíos. Sí. Qué aroma, qué rico esto. Qué bien viene. Qué bien viene hasta ahora. Ahí. Hay mucha gente que todavía no se decidió qué iba a hacer de comer. Bueno, ya está. Saltás de la cama, si estás pachucho y haces esto y te curás. O si no, para la noche también. Claro. Ahí tenemos la bandejita armada. Sí querríamos, le podríamos tirar alguna y hervita picada, pero yo creo que ahí es suficiente. Si no les gusta esa salsa, pueden hacer un guacamole. Sí. O también con queso crema se come mucho. Queso crema con ralladura de limón. Me encantó. Un poquito de pimienta. Anímense, un poquito de picor. Queda muy una magia, pero viene bien. Exactamente. Bueno, y si no, animate, inventá. Con qué aderezo o con qué guarnición. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Que pases un lindo domingo. Seguimos juntos. Ya nos despedimos. Muchas gracias por elegirnos como cada domingo en la pantalla de Canal 13 a las 12 y 30. El reencuentro el próximo domingo ya estaremos en agosto. Vamos a degustar lo rico que preparó hoy Albana y vamos a seguir compartiendo este domingo, como siempre lo hacemos, con los temas interesantes para toda la familia. Que disfruten. Chau, hasta el domingo. Chau.